Don Ricardo Campos, el director de transporte de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, este operativo que ha comenzado el día de hoy para los padres que van a inscribir a sus hijos para esta iniciativa del municipio. En cuanto al ciclo escolar, ¿no? Sí, señor. Macías Freddy, buenos días. Hemos comenzado hoy como estaba previsto, de acuerdo al cronograma que había estipulado el municipio, en la entrega de la solicitud para la pre-inscripción de los chicos que vayan a necesitar el boleto estudiantil municipal. ¿Por cuánto tiempo se va a extender este operativo? Bueno, las instrucciones que va a hacer el intendente es que durante toda la semana, y va a estar abierto, esto no es que hoy termina o esta semana va a terminar, va a quedar abierto. Pero la primera etapa es toda la semana, lo vamos a hacer acá en el SIC, Atlético, y se va a habilitar otra boca, que va a ser desarrollo social, mañana y tarde también, para recepcionar los formularios. ¿En qué horario están atendiendo acá en el SIC? Desde las 8 y media de la mañana hasta las 17 horas. Hasta el momento, ¿cuál fue la respuesta del vecino? Bueno, acá hemos tenido bastante afluencia de público, los papás están llegando, se están asesorando, llevando el formulario, que es simple, para terminar de completar en los establecimientos educativos, juntar la documentación que le solicitamos, que es fotocopia del DNI de los papás y de los alumnos, y el certificado de alumno regular del colegio, más dos votos para el carnet. Bueno, reiteramos entonces, ¿hasta qué hora es la atención acá en el SIC? Bueno, en el SIC y en Atlético lo vamos a hacer desde 8 y media a 17 horas. ¿Horario y corrido? Sí, horario y corrido. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.